Este es el trofeo que fue el primer trofeo de SAYA que hemos traído aquí a Barcelona Este es el primero de muchos más que van a venir, todo con el esfuerzo de los muchachos y con todo Enrique, esto es para tu colección, como presidente, te están hablando con los muchachos de SAYA Team Gracias chicos, gracias chicas USA ¡Way! 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 ¡Gracias! 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 USA! USA! Porque quería, porque quería Recuerda que eres luz en toda tu vida Como tú con la mía Tengo el corazón maldito Es maldito y venenoso de tu voz No quiero pasar tu pesarme como sigo En mi alma y que he nacido tu traición Quiero olvidar tu voz Si yo te quería, porque quería Para que a morrer no me deseo No me deseo, no me deseo Yo te quería, porque quería Ojalá que después se toma tu vida Traigo un grupo con la mía Si yo te quería, porque no me deseo No me deseo, porque quería No me deseo, porque quería